Hola, hola, ¿qué tal estáis? Soy Alberto de Ferretería, El Sorge. Bueno, en primer lugar, os quiero desear que estéis pasando un fantástico verano. Yo estoy aquí también en medias vacaciones, aprovechando este buen día que ha salido. Y bueno, quiero pediros disculpas también. Si ha demorado demasiado en el tiempo este vídeo, espero que no vuelva a ocurrir. Y en sucesivos vídeos, pues, no haya tanta demora. Bueno, vamos a hablar de navajas. Vamos a hablar de navajas y vamos a hablar de JKR Pro. JKR es una línea de navajas que pertenece a esta marca que vosotros conocéis perfectamente. Y es Joker, ¿vale? De hecho, os quiero mostrar brevemente esta bonita navaja, que es una novedad. Y posiblemente, pues, en próximo vídeo la reseñaremos. Es el modelo Joker Becada. Que, por cierto, pues, aprovecho la ocasión también para mandar un abrazo y un saludo a un buen amigo del canal, Salvador. Ha estado en la tienda y ya tiene su Joker Becada. Y bueno, pues eso, te dedico este vídeo, Salvador. Y es un placer siempre que te pasas por la tienda y pasamos un rato muy agradable hablando. Bueno, pues vamos a Joker, a JKR Pro. Como veis, JKR, pues, nos faltan aquí las vocales de Joker. Y en este caso, pues, ha hecho una línea que la ha denominado Pro. Y vamos a ver qué nos encontramos, porque creo que ha dado un salto calidad con las otras que teníamos en la tienda. Y bueno, sobre todo también en presentación con esta cajita que va por aquí imantada, como veis. Y nos vamos a encontrar, pues, aquí una serie de textos diciéndonos con qué materiales está fabricada la navaja. Y nos encontramos una toallita también con el logo, una funda de un material muy parecido a la toallita. Y aquí tenemos la navaja que nos ocupa. Este es el modelo JKR Pro 10002. Tiene un PVP de 41,60. Bueno, y como veis, es muy atractiva. Aquí tenemos unas cachas en carbono, una apertura con rodamientos. Que va una navaja que cuando la abrimos va súper ligera. Vamos a abrirla de nuevo, empujando de aquí. Vale, esto también nos sirve de apoyo para terminar de abrirla. Vale, esta sería la forma correcta de abrirla, ¿vale? Vemos la hoja. Con este falso contrafilo. La atornillería en azulado. Los forros de acero inoxidable. El clip. Y bueno, pues una navaja muy cómoda. Con unos buenos materiales, sobre todo del acero, que es un acero D2. Las tres navajas que nos ocupan tienen el acero D2. Y aquí tenéis este primer modelo. Vamos a ver el segundo. Me parece un poquito extraño. No sé si será un fallo de fabricación. Que no le veo en la hoja ni la marca ni el tipo de acero. Me parece un poquito extraño. Pero bueno. Vamos a ver la siguiente. Que es el modelo JKR Pro 10006. Con un PV de 43,60. También vemos que nos trae el pañito. La caja idéntica. La funda. Y en este caso nos vamos a encontrar. Con unas cachas de G10. Una navaja. Que es. Estilo. Digamos, estilete. Y aquí la apertura sí que ha sido, como veis. Muy. Muy rápida. Y muy suave. Porque ya como os digo. Va con rodamientos. Tanto esta como la otra. Como os lo había comentado. Tienen un bloqueo liner lock. También tiene su clip. En este caso los tornillos. Van en el color de. Acero. Y aquí sí. Que vemos JKR Pro. Su logo. Y por la otra parte. La acero. Que es. Un acero D2. Un acero muy valorado. Con muy buena retención de filo. Y un acero. Bueno. Muy demandado. Muy demandado. Por todo como otros. Las cachas son de G10. Bueno. Pues es una navaja. Como veis también. Con una estética. Y un nivel de acabados. Precioso. Y vamos a la última. Que es el modelo. JKR Pro. 10013. Con un PVP de 44 euros. Lo mismo. No hace falta repetirlo. Nos encontramos. El pañito. La misma. Funda. Y bueno. Esta estética también. Con cachas G10. La misma apertura. En este caso además. Lleva. Estos pulsadores. Para también poder abrirlo de esta manera. Desde aquí. Aunque yo. En este tipo de apertura. Que tenemos tan cómoda. Yo no lo utilizaría. Lo veo mejor desde aquí. Es comodísimo. Como veis. Que apertura tiene. También. Lo mismo. JKR Pro. Y aquí nos pone el acero. Que es D2. Vaciado plano. De la hoja. Y aquí. Las dos primeras. La primera. Y esta que os he enseñado. Pues llevan. Para poner el cordón fiador. La otra. Como es tipo estilete. Pues no. No lo lleva. Aquí tenemos esto también. Para mejorar agarre. Y en fin. Una línea de navajas. Muy acertada. Creo que cubre un hueco. En la marca JKR. Han dado un salto de calidad. También es mucho más cara. Pero bueno. Creo que relación calidad precio. Con respecto. A los materiales usados. Y a su nivel de acabados. Lo veo bastante interesante. Bueno. Pues estos tres modelos. Os quería presentar. Espero que el vídeo. Haya sido. De vuestro agrado. Me voy a despedir. De todos vosotros. Agradeceros. A todos. Que estéis ahí. Pese al tiempo. Que se ha hecho publicar nada. Y como os he dicho. Espero que no se repita. No os olvidéis. De darle. Like al vídeo. Si os ha gustado. Suscribíos al canal. Y nos vemos. Muy pronto amigos. Y me voy a despedir. De todos vosotros. Con otra navaja. JKR Pro. Que presentaremos. En otro vídeo. Con esta práctica. Utilidad. Y amigos. Feliz verano a todos. Y nos vemos muy pronto. Chao chao.